Hola, estamos en la primera nevada del año 2017 Aquí en Naoya no es muy común nevar Usualmente neva una o dos veces por año Pero este año nevó un poco más de lo normal Nevo durante dos días seguidos Yo recuerdo que hace seis años hubo una nevada peor que esta Estas vistas las tomé ya el segundo día Los finales del segundo día Ya cuando la nieve estaba derritiéndose Pero el día anterior nevo bastante Entonces quise darme un paseo por un poco más al norte Para ver que tal estaba la nevada y me fui a Gifu Aquí llegamos a la localidad del castillo de Gifu El día que comenzó la nevada Todavía no estaba mucha nieve acumulada Yo esperé ver más en verdad Pero bueno Eso era lo que nos Lo que encontramos Esta localidad es un poco alejado de la ciudad Que se llama el parque de Gifu Hay un castillo en la cima de la montaña Hay una pagoda aquí Que estamos viendo ahora Pero parece que está en este Están remodelándola Ahora ha empezado a elevar un poco más Está más fuerte Vamos a tomar el teleférico para subir hasta la cima de la montaña Y ver el castillo También se puede subir a pie Pero el camino es muy accidentado Hay como 5 o 6 caminos para subir Este eléctrico cuesta algo así como 10 dólares Esta montaña es muy empinada Bueno, ya estamos llegando a nuestro estilo Bueno, hay que subir todavía unos escalones más para llegar hasta el castillo Acá como vemos hay lugares de descanso con máquinas graciosas Incluso hay varios restaurantes Se dice que acá había una pared que protegía el castillo Pero ya se ha derrumbado Y se supone que acá están los restos de esa pared Acá vemos una lista de los nombres De los lords que dirigieron este castillo Durante la historia Está con sus fechas respectivas Acá vemos una de las salidas Por acá se puede bajar Pero Ahora es muy peligroso bajar con esta nieve Es el castillo, mira Acá ya vemos el castillo Apenas se le ve Oh, un muñequito Debería verse la ciudad acá Pero no se ve nada Está cubierto de nubes Esto es lo que deberíamos estar viendo ahora Esta vista la tomé hace un año aproximadamente Así es cuando se ve en un clima normal Un gatito Alrededor del castillo hay un río muy grande Estamos acá en un mirador que hay En el costado Y esta es la vista que deberíamos tener Pero no se ve nada ahora Ahora solamente vemos nubes Y nada más Apenas se ve la ciudad Bueno, vamos a Vamos a regresar a Nagoya En esta temporada Hay muy poca concurrencia de gente Debido al frío A la nevada En otras épocas está abarrotado de gente Este lugar Es un lugar muy turístico Muy importante De esta zona Dentro del teleférico Es igual que un autobús O un tren Normal Esta ciudad está Más o menos A una hora De tren De Nagoya Un poco más hacia el norte Cerca de las montañas Y una vista del castillo Desde acá abajo Hasta ahí hemos subido Es bien alto Bueno, de vuelta a Nagoya La nevada ya ha parado La nieve se está derritiendo Este lugar Es donde Siempre acostumbramos a venir Esta es la zona central De Nagoya El barrio de Sakae Este es el parque central Donde acá Siempre se realizan eventos Musicales De baile De festivales Todo tipo de espectáculos Al aire libre Además hay bares Discotecas Una gran variedad De restaurantes De comida japonesa Y extranjera Normalmente Cuando empieza la primavera A partir de abril El mes de abril Marzo, abril Se realizan muchos eventos Pero en invierno Casi no hay Porque Debido a la temperatura Cuando empieza la primavera Se vuelve muy divertido Venir a este lugar Siempre hay Todo tipo de espectáculos Encontramos acá la casa de Apple La película de Disney. Es una casa antigua en medio de edificios. Parece que el dueño se rehusó a salir. Este de acá es un calendario azteca. Es un regalo de la Ciudad de México a la ciudad de Nagoya. La ciudad de Nagoya. Una hermosa vista. Parece que estuviésemos en Europa. En Francia. Este de aquí es un pequeño parque de flores. En la noche está cubierto de luces. Lo que vemos acá aparecen estudiantes de fotografía. Mucha gente usa este parque como... ...como locación para fotos o videos. Siempre se ven modelos circulando por acá con sus fotógrafos. No sé. Solo que hoy como está cubierto de nieve. No se puede apreciar bien la belleza. El lugar. Mi cámara haciendo un timelapse. No se puede apreciar bien los... No se puede apreciar bien los... Caminando por la calle me encontré con un señor llevando a sus dos perros. Son dos perros enormes. Son grandes. ¿Cuántos años? 2 años. ¡Oh, genial! Me pregunté qué edad tienen los perros. Me dice que dos años. Solo dos años si tienen ese tamaño. Pero son bien dóciles. Finalmente nos hemos venido a otro parque que está al lado del Castillo de Nagoya. Ya en este momento la nieve ya casi ha desaparecido. Este es un molino tipo holandés. Ya la nieve está derritiéndose y la naturaleza parece que vuelve a cobrar vida. Bueno amigos, espero que el video les haya gustado. No olviden darle like si les gustó. Déjame un comentario por favor y suscríbete. Apóyame para seguir haciendo más videos como este. Nos vemos en un próximo video para mostrarles la vida cotidiana aquí en Japón. Soy Alejo Japán. ¡Chao!